Marrón que golpea a su mujer maltratándola quince años de cárcel, marrón que golpee o atrapa, mata a su pareja, treinta y cinco años de cárcel o cadena perpetua. Y no maltrates a la mujer, ten presente que es una mujer que dio la vida. Feliz Navidad en el Número, conclimado y imprimadona de Santiago, en el Número, desde 1880, el sabor del buen vino, tomá bebidas a favor y desintestes. ¡Viva! ¡Vivo! ¿Quiénes de las personas que adoran las personas? ¡Viva! 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 a disfrutar disfrutemos todo lo que el universo nos regala con lo que es nuestro derecho Dios, la vida y la naturaleza nos ha regalado abundancia nos utilicemos nos estemos buscando por ahí ay que sufrimiento ay que ser la cortina no, no, no mi elección, posarla y así que de ser toda la persona que está aprendiendo al niño sigue todos los miércoles sé que lo está haciendo el día de hoy tenemos una invitada, nuestra amiga Diana, hola Dianita ¿cómo receta el micrófono? hola Gloria ¿qué tal? ¿qué tal? ella vive en Guacayo, ¿verdad? sí, vino de paseo acá a Lima a recordar cuando ella ha tenido mucho tiempo, muchísimos años acá pero ya están buscando de rico queso a la rica también por allá ¿sí? ¿qué tal? bueno saludos también a nuestros oyentes de la radio a los oyentes que nos siguen por canal nos escuchan desde España de Italia Estados Unidos de Canadá somos internacionales que a mí se te están viendo nos están viendo todos los chicos que nos van a ocupar también los chicos ¿no? perfecto bueno muchas gracias a mi invitación y a los días a todos nuestros compañeros y a las personas que nos puedan morir acá en la ciudad de Perú y de verdad muy contenta de verte muy bien para que la ayuda que siempre hemos sentado vamos creciendo y vamos saliendo de todo eso después de las que se dio cuenta ¿no? que es una música que aprendió de mí también pasó de todo y ahora buscando que superar todos superar ciertas etapas y después que otra cosa pero como ya quieres practicar ya se hace más más pasas ¿no? ¿verdad? sí espero que te hayan pasado muy bien que hacía su elección yo les cuento un poco de mí como van a ver todas las semanas estuvimos en viernes al domingo en hoteles en el que van a cabo en la limpieza que hace el ministro de las cosas de ahí me fui a Lepipa me decía yo voy a ir con el sol en la noche me escuchan algo de friar porque la idea está muy fuerte en el clima en el clima está muy bonito y te cuento que yo fui por el asunto de unas conferencias en el ministro ya en Lepipa si yo creo que lo que me sentí a un estudiante me encuentro con el mismo no sé si lo que me necesito a conocer pero ella y los otros son porque había venido a mostrar una película que se llama A voz del silencio y me invitaron porque yo no sé esto que diré esto y a ver que del otro lado de la rascura que había ido y me fui a ver encontré con personas que al final nos conocían y es una película muy, muy, muy hermosa habla de la trata de niñas adolescentes no aparece comprandole un señor de los Andes vende a su hija que se lleva de año diez años que se le lleva la prostituye y comenta de todo eso uno como si es una chica se suicida la otra la mata de golpes entonces la van a esa historia es breve es un cortometraje ahora que se concientiza el hecho de mirar como la chica es matada a golpes por los clientes se toca realmente entonces la intención de este grupo que está liderando un gran amigo mío y no ha habido una emoción recibo y no ha habido una emoción que está metiendo ese riesgo para llevarlo a todos los lugares universidades yo también te meto los videos y que voy a reposarnos y que voy a promocionar para contar la conocencia de la gente y justo realmente que los papás vengan sus criaturas y ahí se veía como un señor de policía de los señores bien elegantes que compraba a las chicas venía pues el señor le decía que tenía un alcohólico que venía su tendencia y no se está lo pronto entonces ellos están pidiendo ir eliminando esa razón entonces estamos en la misma onda nosotros también creemos que estamos haciéndolo y gracias a Dios le va a poner personas en el camino para poder lograr el objetivo el objetivo de este momento de mujeres aprendiendo a vivir es multiplicar multiplicar lo que ya estamos haciendo pero es testigo de que se funciona la verdad tú puedes dar fe de que ir a un grupo que está identificándose y poniéndole nada concentrarnos un poco más en uno que funciona no cambia su vida cuando yo llegué a los no sabía ni no sabía ni no era la última ahora existirá un tratador mientras exista una persona que así es entonces quiero hacer esta pregunta ¿por qué hay conversación con la conversación que les pones y la ley de la que ellos a los niños yo le diría 60 años y siempre conectado probablemente por lo que hemos llevado viviente porque el papá no está aquí el papá está esperando que más con los hijos comenzar a la actividad desde la vida que comenzamos a partir a nuestros hijos entonces la mujer ese eje la mujer cría al futuro con hombre porque si la mujer permite un trato el niño tiene violencia que cosa va a perder ese niño en su corazón miedo odio a ser padre odio a ser madre por soportar por tolerarlo y a veces la violencia también es física hacia él bueno, así va a pegar de todas maneras hay miedo eso es eso y encima nos va a pegar también a él o sea, ese chico cuando crece es adolescente ¿qué hace? sale a las calles a las claves bravas sale a los vincuentes y dice que ahora cada día los que matan son más jóvenes entonces, por ejemplo, la ira y los chicos son adolescentes embarazan entonces, la ira que ellos tienen en su corazón lo encuentran dice voy a entrar voy a leer de hacer los traidos no te cuesta que eso se dice todas las campancias es la estábada donde hemos ayudado pero te vas a hablar ¿cómo estás? muy buenos días a todos los días que se limpieza antes vamos a hablar la vida la vida nos está acompañando el día de hoy bendito no se ve el paso pero nos está escribiendo que hay de día sufrevo que está me no es y eso cuando el amor de la otra persona cubre un vacío en mi corazón cuando yo estoy lleno de amor la otra persona va a ser un apéndice a mi amor y si me rompió si me doy algo, pero eso es algo en cambio cuando esa persona tiene un vacío, cuando esa persona cumple ese vacío y luego sale y vuelve a estar en vacío me duele, siento que me voy a molir y el llanto y el vestido como ahí también al comienzo es amar el primero yo amarme, perdonarme quererme todo lo que consideré hacía falta porque los besitos del primer momento los besitos del primer momento están cantando, están contentos están también haciendo el día de hoy como quieras de Facebook es mi pareja cuentan sin amores y ese tema lo traje justamente a raíz de que una paciente me gusta que está muy complicada que se entera de que su nombre van a colocar un montón y dije bueno utilizo este tema para hacer la que más es que más más así y totalmente sí es incómodo ¿verdad? sin embargo me di cuenta de que las mujeres creo que somos las que más hablamos hablamos de todo absolutamente contamos con las mujeres y nos contamos decimos hablamos si nosotros consideramos que está como un serial pero cuando escuchamos que un hombre habla ahí nosotros nos aparcamos y nos dejamos lo correcto tendría que ser debería de ser es conversar con otra persona y pedirle permiso en todo caso ahora ¿para qué se cuenta? en el caso del hombre ¿a qué cuenta las cosas que pasaron? ¿para qué? para vacunarse para enviar a la mujer entonces teníamos una experiencia con si para estar ¿verdad? también una experiencia de un ex que comenta con usted y lo que pasa es una cosa que es importante lo más triste ni siquiera fuera para hacer porque pero además en lo que se dice que para un de posible con una de y como y a veces que comería lo demás vamos a hablar normal de una mujer realmente cae en ignorancia en hacer es siempre para tratar de retapar sus errores siempre lo que le queda es andar mal andar mal de como el gas como si digamos venga que con el día también que lo que digamos es que al final que tiene que tiene en sus manos cuando lo con vengan amigas porque no puedo cambiar el pensamiento de esas cosas y la verdad voy a llamar porque no eres hombre lo que no me arriesgó a que en esa conversación y nada más y bueno que es y y y y y y y y el señor pero dijo yo no creo que le está bajando la boca a la gente para que abrí la cama porque yo quiero que diga yo también he pedido que hay que darles por favor a las señoras que quieras no les cuentes y cuando te cuentan ya cuando tú puedes abrir las cosas no las vas a mirar por lo de la vida con esa dignidad que había recibido antes, ¿no es cierto? que comienzas a mirar desde la dirección de la persona de tu mente yo creo que para poder reclamar algo pero uno no tiene que llegar a recibir algo como decíamos en la mañana o sea, si es que pudiera reclamar algo cuando ya no se quiera y si no, preciera no nos ignoramos pero no, escúchame si uno está seguro o segura de que las cosas son de una manera no es mejor y eso me lo he comentado infinidad de veces yo te aseguro de que de mí hablan de todo, ¿no? hablan de estilo es una elección no necesariamente todos quieren pensar bien en qué a todos les gustará a todos les gustará a otros más o menos a otros no dispuesto es bien, esa es su elección no, lo importante es que yo me acepte y que me guste que sí corrige a mí me encanta mucho que me hagan adoptar los errores y los acepto porque justo eh digo, cuando nos están aprendiendo a conducir un auto y esta zona no hay que corrige que tú tienes que saber de la manera correcta en cambio, si tú vas como una persona que sabe y te va introduciendo dale entonces, es lo mismo nosotros en la vida vamos produciendo nuestra vida e iremos haciendo cosas eh no sabemos si está correcta o correcto para mí, pero no sabemos si está correcta para el resto hasta que alguien te haga encontrar y le diga mira Gloria le diga esta cosa el otro no responde si bien es justo si no es malo ah por la educación ¿no? entonces, ¿cómo estás hablando? tenemos que tomarme en cuenta lo voy a tomarme en cuenta y lo tomé en cuenta ¿no? entonces, hay cositas que hay que ir a aprender en un colectivo que parece injusta sí se siente injusta pero por la educación dicen que no tiene que avanzar sino yo pienso que no está hablando por la educación sino porque nosotros tenemos que cambiar en nuestra modalidad de pensar y no queremos ser o sea una vez si la persona bueno llegará en el momento que ya se adaptará se canta se habla pero no por eso nos vamos a hacer daño o sea bueno que sea bueno sea en calidad bueno así como decía si no estamos avanzando entonces puede ser o si no bañamos el aceite claro si no no si no si no bañate el aceite no si 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 no se conocen comenten que cuente sus anécdotas ya hablaron ustedes de las de su espareja eh lo que tenemos es por enseñar por eh cosas buenas cosas negativas eh creo no sé es incorrecto también pero las veces que yo he comentado cosas íntimas lo hacía para enseñar a mi amiga no oye yo tenía muchísimas cosas que he aprendido de experiencia de mis amigas porque nosotros no tenemos la oportunidad que tenemos una compañía de los mayores de experiencias ¿no? tu experiencia la tía la tía la tía la tía la tía la tía y eso de hombres se dice no tú eres hombre y no 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 si bueno a ver qué no hace que es muy bien algo de forma malicia malicia calabre venganza incomoda a la otra persona en realidad nosotras cuando hablamos como quiero hablamos por desahogar por naturaleza no podemos hablar mucho pero nunca por malicia en cambio ellos no en cambio es madre es pareja es muy 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 tos muy muy muscular cuando se nos servía la madre de sus hijos y no les importaba gritarle delante de la gente ya cosas como cosas muy íntimas demasiado íntimas como ella rezaba en la obra pero no 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 ni 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 no 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 me no 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 cómo se está escuchando se está leyendo también los correos todo lo que todo lo que ustedes me dicen si reviso, reviso en Facebook mandenme sus después por favor avísenme si se está escuchando bien porque nuestra amiga dice el saludo de este abrazo nos dice que se está escuchando hoy día estamos celebrando el día de de las personas con discapacidad con discapacidad física con discapacidad lo hacemos tal vez para que la gente comience a tomar conciencia a ver el tema de mirar a la persona por su comunicación hay que respetarlos ellos tienen un problema físico con el mismo tipo no lo gustaron ya para ellos es bastante complicado vivir con esa limitación si además necesitamos nuestra jugada no tienes estamos colgando recitando al estómago recitando más no deberíamos hacer cuando ustedes en la calle ven una persona con alguna impresión y tienen la oportunidad de poder ayudarlos en sana y de repente cinco minutitos lo que siguen haciendo ayuda y apoyen a cruzar la piscina de las personas de los clientes pero deja que suban una escanera o se tiene limitación de las piernas una cosa y que no sé nadie se viene hay que tener conciencia de que no es que yo sea como los payasos pero no puedo seguir las que tengo por favor de Dios por eso estuvieran alguien conmigo así yo solo hasta ahora mi investigación mentales no no yo sí marido mentales muchísimo pero algo llegó una chica que tenía que empezaron que usaba las plantas y era un día que vivía entonces gracias a Dios pudiera ser de contar que ella se fijara que lo que sí es sino que uno se enfoca y lo que lo que está siguiendo y lo te enfocas en lo que sí y lo la mayoría de las personas hacemos eso nos enfocamos en lo negativo que si tengo esto que si tengo lo acrílica ¿verdad? cuando yo tengo un poco la universidad me lo amplía si un equipo que le hizo me lo amplía si un equipo que le hizo me lo amplía entonces también si ustedes escuchan nuestro programa de la vida de la vida van al grupo de la persona de la vida de la vida a los grupos porque ya son dos ya saben entonces que tenemos los grupos que no se lo que sí o se lo que no se le dice que no se lo que no se va a multiplicar me preguntan acá de si su novio habla cosas que no me estaba antes dice mi novio él hablaba de que su novio su novio habla de sus intimidades que cosas pueden hacer ella todavía es la que no es una porque él habla no también claro en el caso del novio que comienza a contar sus cosas este ay mira tú tienes que hacer conversa con él manifiestale maristar y le pregúntale para qué no mucho porque para qué comentas es útil haciendo estas intimidades me estás sirviendo para algo si hay aquí responde esas preguntas entonces no le digan sí eso es hecho yo tengo una posibilidad que por ahí alguna no me gustaba me gustaba estarse conversando por el día pero no crees que dentro de una relación es como que no te pretende para algo serio porque pienso yo que si por ejemplo esa persona habla de mi dentro de mi relación o le quiere para la madre de sus hijos porque obviamente o sea no no tener ese respeto pero si va a decir como soy en la cama al amigo yo no le quiere para la madre de sus hijos en definitiva hablando de intimidad sexual que es bueno que estás dando la respuesta a nuestra amiga es cierto porque no vas a adquirir de que toda la gente sepa cómo actuar la madre sí ¿cierto? entonces estamos haciendo este programa con el fin unidades que miren también va a haber caballeros que tal vez ustedes no quieren que su pareja ha molido y ¿sabes qué me incomoda? prefiero que hacer el sesión y también comencé a analizar la necesidad que debemos mejorar las mujeres ahora que queríamos en ese caso hablar con ustedes no se me morría yo justo bien escuchar lo que estaba en el programa y si cuál es la solución no no iniciar hacer muy lector no 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 en el barrio no esas mujeres están promocionando están promocionando están promocionando están promocionando el hombre pero el amigo el hombre contando de que el hombre tiene un amante joven era una estrella el amigo sabía todo eso sabía que la mujer no hacía nada que sencillamente se dedicaba a esas cosas y ahorita me estaba muy a eso es como la mía ¿verdad? entonces cuando ellos miran a la señora a la chica esta ya no la ve como el nombre o la ponen ¿no? la ve como que la legitimidad asistida es emocional así y es claro pero si hablamos bien la mujer no lo quiere pero no lo hacía pero no lo hacía que hablamos menos y cuando es negativo también para que cuál es el afán cuál es el no lo hacía lo hacía